Esa canción le gusta mucho hablar a Fabián, así que la besura a Jenny y me gusta hablar. Y tal de nuevo aquí, mi vida apareció y cada luz en mi universo se encendió. En mi otro rostro me dijiste que soy yo, y yo te conocí y en mi vida te ofrecí. Y quédate, que este tiempo es nuestro y el amor tiene ganas de volver. Oh, quédate, hoy no te me vayas como ayer. Te fuiste aquella vez, y yo en mis sueños cada vez te busqué. Entre los ángeles tu voz imaginé, y así me conformé. Pero ahora te encontré, quédate, que este tiempo es nuestro y el amor tiene ganas de volver. Quédate, no me dejes sola otra vez. Que la noche es la vida, si no estoy contigo, si otra vez me lanzas al abismo. Y otra vez te vas, quédate, quédate, por favor, por siempre. Quédate, 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 que este tiempo es nuevo como el sol, nos abriga el corazón. Quédate, 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 que no vuelva el frío del adiós. Quédate, que este tiempo es nuestro Y el amor solo quiere renacer Quédate, quédate Hoy no te me vayas como ayer Quédate Muchísimas gracias